Pusiste alarma para despertar, pensabas que no era tu lugar No tenías claro si debías quedarte, lo que está claro es que La duda ya nos dura más de lo que debería Recuerda no ayuda que me besaras y luego siempre te iba Pero la duda me mata al irte así, así, así Si me ves no dudas, ya te acercas a mí, a mí, a mí Dejémonos de rollo, que tú y yo pegamos, es obvio Acepta si te pido ser tu novio Tienes un repertorio, pero ninguno llega al podio Solo yo te quito los agujos Sé que valoras cómo estás cuando estás conmigo Y sé que lo pasas de lujo cuando estás conmigo Sé que valoras cómo estás cuando estás conmigo Y sé que lo pasas de lujo cuando estás conmigo Pusiste alarma para despertar, pensabas que no era tu lugar No tenías claro si debías quedarte, lo que está claro es que La duda ya nos dura más de lo que debería Recuerda no ayuda que me besaras y luego siempre te iba Pero la duda me mata al irte así, así, así Si me ves no dudas, ya te acercas a mí, a mí, a mí Escondí en tu cartera anoche una copia de la llave Entiende que si vuelves a venir no quiero que te marches La duda ya nos dura más de lo que debería Recuerda no ayuda que me besaras y luego siempre te iba Pero la duda me mata al irte así, así, así Si me ves no dudas, ya te acercas a mí, a mí, a mí El al CORCO LIL ALQUIMISTER divisKK CON Emergen EL ALQUIMISTER